Esto es lo que necesitamos para un riquísimo asiático. En un vaso adecuado ponemos la leche condensada. Añadimos el brandy. Un poco de licor 43. Café a ser posible expreso. En un vaso adecuado ponemos la leche condensada y ponemos la leche condensada con la leche condensada. Removemos. Adornamos con la canela. Y a disfrutar de este riquísimo café.